El Canto de la Idiote El Canto de la Idiote Y en la actitud, no me cuentes más batallas Enterraste tu ataúd, nunca tiras la toalla Apariencia y presunción, siempre fueron tus medallas A la iglesia devoción, confesando tus patrañas Se agota tu tiempo, mentir más que hablar Todas tus diseñas, nada que ocultar Y cuando la mierda rebosa en jugar Ahora no puedes mirar para atrás Para atrás Se agota tu tiempo, mentir más que hablar Todas tus miserias, nada que ocultar Y cuando la mierda rebosa en tu hogar Ahora no puedes mirar para atrás Mirar para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás La mierda rebosa en tu hogar